Sigo cruzando ríos, andando celos, amando sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo cimiendo sueños para limpiar con el huma sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube grisa parezcas tú Una tarde suba en la alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de si te intubes, cada momento de no saber Son la cabezata de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, así sigues dentro Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mira yo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me guste toda esa montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, miralla de luna, que tú te vayas Ah, ah, ah